Malvin Sondé Jesús denunció este martes ante el Comando Noreste de la Policía Nacional que agentes de la institución intentaron agredirlo físicamente cuando se encontraba trabajando en los solares del sector Mamá Tingó de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo estaba trabajando en unos terrenos que he deletado, entonces fueron dos individuos, mandados por David de la policía y me quitan los hierros de mi trabajo. ¿Cuál David? David, que se hace seis dueños de los terrenos, que no es dueño de nada. ¿Dónde están esos terrenos? En Vite y Valle. ¿Qué fue lo que te quitaban? Dos sierras, un pico, un soso y una pesiana. Alega que al momento de lo sucedido se encontraba trabajando en los terrenos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!